Martín Keschner, bueno, nuevamente por acá por el sur en un día muy especial, bueno, un año muy especial también porque, bueno, un cargo muy importante como director por Mendoza por YPF y también ya pensando en el Congreso. Sí, estamos, gracias a Dios hemos vuelto a la presencialidad, nos podemos ver, es muy lindo esto del Zoom, pero la verdad que el vernos, hablarnos es muy importante, así que, bueno, una buena noticia desde el punto de vista de lo social. Así que compartiendo el almuerzo de la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael, son amigos, quiero mucho San Rafael, así que vengo muy seguido. He venido muchas veces, cuando me ha dejado el intendente, porque hasta en un momento no nos acaba de venir, pero he venido mucho, lo que pasa es, claro, obviamente la pandemia no te deja interactuar tanto, así que estoy de vuelta por acá y, bueno, en esta doble tarea, la tarea de volver a la actividad legislativa como Senador Provincial, así que, bueno, espero que confíen los sanrafalinos y los mendocinos en el equipo que va a continuar, digamos, en la legislatura para continuar con el modelo de Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez, que son dos grandes gobernadores de la provincia. Martín, un respaldo dio a la ciudadanía, sobre todo mendocina, en estas pasos, se reclamó mucho, sobre todo al gobierno nacional, ¿qué esperan y también qué piensan? Porque al ser elegidos o dar este respaldo es un doble compromiso. Bueno, es blindar la sensación y el trabajo que venimos haciendo con un equipo de gobierno que ya va, ya por los seis años de gobierno, que sacó a la Mendoza de una crisis financiera producida, digamos, por el kirchnerismo más duro y su visión de que el Estado es un botín de guerra. Creo que el Estado es quien debe mejorar la vida a los ciudadanos, con las pequeñas cosas, con ese nuevo gobierno donde las cosas simples funcionen. Lamentablemente, como vos decís, estamos sesgados por la mala praxis a nivel económico nacional. Yo escribí una carta que publiqué donde se hablan de las siete plagas de Egipto, que fue básicamente la pandemia, pero tenemos la octava plaga, que es el mal manejo de lo económico a nivel nacional. Y el mensaje de las PASO creímos que iba a ser un mensaje suficiente para que el gobierno nacional entendiera y se han puesto cada vez más talibanes, más duros, regalan plata, creyendo que la gente con regalar plata va a resolver los problemas. Y todos sabemos que hay una bomba que se está activando y le están agregando cada vez más explosivo, porque si siguen emitiendo como están emitiendo, que van a emitir más de 1.4 billones de pesos en cuatro meses, y faltan dólares y hay cepo y todo eso, lo más lógico es que va a haber un problema de evaluatorio y eso va a generar más inflación cuando ya tenemos más del 50%. Y en vez de estar resolviendo los problemas de la gente, estamos viendo que cada vez se ponen más duros en cuestiones ideológicas y en mensajes que no son fundados. Así que pedirle a los mendocinos, pedirle a los sanrafalinos que defendamos el modelo de Mendoza, que lo protejamos y que logremos con esos cinco senadores que necesitamos a nivel nacional frenar el quórum de Cristina Fernández de Kirchner, que simplemente lo que está haciendo es destruir la institucionalidad cada vez más de Argentina. Pero entiendo las cosas más importantes, lo más importante, como decía, es estar acá, así que agradecerle a ustedes que nos permitan venir y especialmente a todas las mamás, porque mañana es el Día de la Madre, así que aprovechando un poquito, saliéndonos de la política y saliéndonos de las cosas, de la economía, eso duro, mensaje a las mamás, decirles, bueno, son los más importantes que tenemos en la vida, los que la tienen, disfrútenla, y los que no, acordarse de ella y brindar por ella.